Este problema con la falta de médicos, llevamos ya sufriéndolo varios años. Siempre la población ha ido incrementándose paulatinamente y los recursos muchas veces no han ido a la par que los pacientes. Entonces, tenemos cupos, hemos tenido cupos siempre muy elevados, un elevado número de pacientes por cada médico, médico y pediatra. Y, bueno, siempre ha habido reclamaciones históricas de incrementar paralelamente el número de médicos para adecuar y tener una atención de calidad en relación médico-paciente. Entonces, en los últimos meses, en los últimos dos o tres meses, ante las demandas que hemos hecho repetidamente, también coincidiendo en parte con la huelga que planteamos los médicos de atención primaria, para mejorar la calidad y la asistencia nuestra hacia los pacientes, obtuvimos el compromiso de nuestro distrito en Huelva y de las autoridades de incrementar la plantilla del centro en un médico más, un cupo nuevo más de adultos y un pediatra más, que también tenemos una población infantil bastante elevada. Entonces, eso supone una descarga del trabajo, una mejoría en la calidad asistencial y, bueno, ahí estamos. Y parece que en los próximos días se va a hacer efectivo esa demanda que teníamos de los últimos meses y parece que a partir de ya de los próximos días o a final de mes, parece que se van a incorporar ya los médicos nuevos. Ya están asignadas las plazas y queda eso, pues el tema burocrático y ajustar la agenda y demás para que se incorporen. Ya hemos tenido contacto con una de las médicas que va a venir ahora, se va a incorporar próximamente, ya se ha presentado, ya he hablado con ella, le hemos enseñado el centro y, bueno, tiene experiencia y se va a incorporar en cuanto se formalice el contrato y se acaben de terminar los últimos ajustes burocráticos, la asignación de los cupos, el de distribución de pacientes y se le asigne ya su consulta en el centro y su horario particular. El otro caso es un pediatra que también nos ha comunicado que viene una médica a hacer la consulta de pediatría, todavía no se ha puesto en contacto con nosotros, sé el nombre, pero todavía no se ha presentado por el centro y también igual, se supone que en los próximos días, próximas semanas, ya hará acto de presencia y tomará posesión de su plaza. A pesar de que, bueno, la población es demandante en su justicia, porque, bueno, son momentos ahora de invierno, frío, hay patologías y muchas veces los médicos no damos abasto para cubrir tal demanda. El tener dos profesionales más, tanto para adultos como para pediatría, supone una descarga de trabajo y que, bueno, nos va a liberar un poco esa presión tan tremenda que tenemos y, bueno, una alegría para todos. Todo se traduce en que, bueno, vamos a poder dedicarle más tiempo a los pacientes, a lo mejor todavía no hemos conseguido los 10 minutos famosos que venimos reclamando a la administración, pero, bueno, si aumenta el personal vamos a poder disponer de más tiempo, que ahora mismo son cupos sobre 1.800, 1.850, pediatría sobre 1.500, todo lo que suponga rebajar ese número por médico pues va a suponer una liberación de la carga de trabajo, por supuesto. Esperar que esto se haga efectivo que va a suponer una mejora en el centro. No, 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 no.